Otra vez llegué tarde Y es que en la noche de ayer Cómo no pasarla bien Si te tenía a mi lado a solas Mami, te besé Qué ganas de volverlo a hacer Es que se fue mi sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Ahora que te tengo así, mami, te besé No puedo creer qué pasó, que te fijes en mí No voy a hacer lo que te hicieron No, porque a mí también me lo hicieron Y quiero volver a tenerte Cuando estoy contigo se olvida mi mala suerte Y quiero volver a besarte de nuevo Tú eres mi sueño, mi amor verdadero De nada es que enloquezco Cuando estás encima mío me desaparezco De este mundo Viajo tuyo Otra vez llegué tarde Y es que en la noche de ayer Cómo no pasarla bien Si te tenía a mi lado a solas Mami, te besé Qué ganas de volverlo a hacer Es que es que se fue mi sueño siempre Y me sentaba a tu lado pa' verte Y ahora que te tengo así, mami, te besé No puedo creer qué pasó, que te fijes en mí No voy a hacer lo que te hicieron No, porque a mí también me lo hicieron Oh, otra vez llegué Y es que en la noche de ayer Cómo no pasarla bien Cómo no pasarla bien Si te tenía a mi lado a solas Mami, te besé Sí, sí, sí Luis, te besé Yo se va a entreproducer Y es que en la noche de ayer Cómo no pasarla bien Yo se va a entregar Cómo no pasarla bien